Para hablar del hombre en el que me he convertido hay que conocer al hombre que era. Tenía 15 años cuando me uní a la FVU, la Fuerza Voluntaria de Rolstein. En esa época se producían disturbios en las calles cada semana, tiraban cócteles Molotov cada día y era como si estuviéramos en estado de sitio. Hay que comprender esa perspectiva. En cuanto entras haces cualquier cosa, matas a cualquiera. Algunos recuerdos nunca se olvidan. Ella dice que esto va de hombres que se han convertido, que el hombre en el que se han convertido o que te has convertido o algo así, no lo sé. Queremos que conozcas al hombre que mató a tu hermano cara a cara. Algunos errores no se pueden perdonar. ¿Cómo podemos seguir adelante? Siempre está ahí, en mi cabeza. Y no sé a dónde ir. Cuando el pasado no nos abandona. Esa es la cuestión a la que todos buscamos respuesta. Verdad y reconciliación. ¿Qué está en juego? ¿Es posible? Del premiado director de El Hundimiento. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero con los años es aún más duro. Nadie te explica eso. Ese tío le pegó tres tiros en la cabeza a mi hermano. Ese tío se está dando la gran vida. ¿Te estrecho la mano o lo mato? Bueno, matarle no te haría ningún bien. ¿Que no me haría ningún bien? ¿Mis cinco minutos de gloria? ¿Por qué no iban a hacerme bien? Cinco minutos de gloria.